Producción de lácteos. El proceso inicia con el ordeñe de la vaca para extraer la leche. La primera opción es automática. Durante este proceso se colocan extractores de aluminio en las ubres de las vacas. Estos las mantienen en condiciones naturales y puras. La segunda opción es manual, donde se realiza un masaje en la ubre estimulando la circulación de la leche. Transporte hacia los centros de acopio. Una vez la leche es extraída, se transporta hacia los centros de acopio manteniendo su refrigeración. Temperatura de 4 a 2 grados centígrados conforme a lo escrito en el decreto 616 de 2006. En los centros de acopio se realizaron control basado en la temperatura, densidad, prueba de alcohol que la realiza el proveedor, adulterantes, conservantes y neutralizantes que se hace un muestreo aleatorio, lactometría y crioscopia, recuento microbiano y prueba de detección de antibióticos. Transporte hacia las empresas donde se transforma la leche. Una vez finalizadas las pruebas, la leche se transportará hacia las empresas donde se llevará a cabo el procedimiento de transformación de la leche, en el menor tiempo posible y con la menor repercusión sobre la inocuidad y calidad. Una vez llegue el producto, será sometido a una nueva inspección visual, también de olor, apariencia a nivel macroscópico, control de la temperatura, control de las condiciones de limpieza de la cisterna, determinación de acidez, estabilidad al alcohol. Prueba in situ de antibióticos. Pretratamiento. Una vez confirmado que todos los valores son correctos, se procede a la descarga de la leche en los sitios de almacenamiento, realizando un primer filtrado previo a la fase de higienización en la que se elimina cualquier cuerpo o sustancia extraña. Tratamiento. Una vez higienizada y desnatada, la leche es sometida a una preesterilización para reducir su contenido de microorganismos por medio de un tratamiento térmico. También se evaluará la temperatura de refrigeración y la proporción de grasas y proteínas de la leche. Tratamiento térmico y envasado. Por último, la leche pasará por un tratamiento térmico y se envasará en condiciones asépticas. Tratamiento de temperatura ultra alta o UHT. La leche se somete a temperaturas de al menos 135 grados centígrados durante unos breves segundos. Pausterización. Lo más habitual es aplicar un tratamiento térmico de 63 grados centígrados por 30 minutos o 72 grados centígrados durante 15 segundos. Si quieres conocer cómo los equipos de HANA juegan un papel fundamental en este proceso, confesso, receivers, etc. ¡Suscríbete al canal! Gracias.